abramos esa puerta con la llave de la imaginación tras ella encontraremos otra dimensión una dimensión de sonido una dimensión de visión la dimensión de la mente estamos entrando a un mundo desconocido de sueños e ideas estamos entrando a la dimensión gamer hay ocasiones en la vida en las que uno no sabe para quién trabaja donde un hecho legendario puede volverse aún más poderoso un hecho que sólo podemos ver en la dimensión gamer esta como todas las grandes historias es una historia de amor amor por el dinero corría la década de los ochentas las compañías de videojuegos comenzaban a estancarse en plataformeros clónicos y juegos de navecitas o matamarcianos e incluso los juegos de cartas o de mahjong no había una evolución y parecía que todo se estaba estancando fue entonces que una joven compañía apareció una compañía que llevaba el nombre de aire copiando un viejo juego de bruce lee el cual se trataba de llegar a una pagoda e ir venciendo algunos jefes desarrollaron una aventura en pantalla lateral donde debíamos de avanzar derrotando a decenas y decenas de enemigos hasta llegar a un jefe de la zona el cual tenía habilidades especiales se veía diferente este es el mítico spartan x conocido en américa y en todo el mundo como kung fu master o simplemente como kung fu esta sería la primera piedra en el mundo de los nacientes vida maps pasaron los años y nacieron varios clones de spartan x era una moda que le estaba gustando a todo mundo esto de ser un personaje que estaba contra todo el barro parecía que este género moriría pronto ya que se estancaría como muchos es aquí que otra joven compañía creada unos años antes nada más entra en la historia ésta llevaba el mítico nombre de technos japan ésta estaba conformada por ex empleados de data is los cuales ya sabían cómo se movía este medio y estaban listos para sacar un nuevo juego éste tendría las mecánicas parecidas a las de spartan x pero con unas diferencias significativas la más importante el desplazamiento libre por el stage se había apostado por hacer niveles pequeños en los que se tenía que avanzar en los personajes para llegar a una meta establecida solían salir los enemigos y los derrotábamos en diferentes pantallas donde había incluso items para lanzarles o precipicios para lanzarlos y tras todas estas pantallas enfrentarnos a un jefe poderoso el cual generalmente era más grande que nosotros más grande que que los oponentes normales esto se ponían inclusive muy muy complicados y a veces no sabía ni qué estábamos haciendo estos stage estaban llenos de malvivientes para romperles la cara al contar con esta movilidad creó un nuevo estilo de juego más rápido y más dinámico donde había que aprender a jugar hacer técnica y volverte todo un crack este juego fue conocido en japón como kunio kun o en tierras americanas y de europa como el mítico renegade hay que mencionar que los jugadores de esta década quedaron estupefactos con la historia y la temática de este juego ahora sí que siempre los juegos se trataban de rescatar a la chica y era todo y no nos contaban nada del personaje ni quién era ni porque era tan cabrón para los golpes y es aquí donde esto cambio kunio es un estudiante de secundaria el cual es un rebelde serio y con una reputación de ser el mejor peleador de la secundaria este era el instituto neketsu en el cual es respetado y temido incluso en otros institutos saben quién es kunio lo cual hace que tenga enemigos en todo tokyo cierto día hiroshi el mejor amigo de kunio es golpeado violentamente por una pandilla de un instituto rival el instituto de hanasono liderado por el más fiero rival de kunio samejima riki kunio se emprende en una campaña para liberar a su amigo peleando contra toda esta banda y tras vencer a estos riki nos cuenta que sabu y sus mafiosos conocidos como los anguakai están reclutando a todas las pandillas de las secundarias y de los park y es por eso que hiroshi está recibiendo todas estas golpizas eran para ablandarlo y que kunio pues ahora sí que llegará algo decaído no antes de acabar con él kunio enfurece al escuchar esto y avanza acabando con todos sus rivales de uno en uno hasta llegar con sabu en este conocerán grandes oponentes como nisuzu el cual es un gran oponente en este juego que era un travesti loco y pues era muy divertido no cabe mencionar que todos estos personajes volverán a salir en las siguientes entregas es después de este juego que realmente dejó a todos los japoneses con el ojo cuadrado y queriendo más con mucha hambre de kunio después de este juego tecnos decidió que la siguiente entrega debía salir lo antes posible y que había que integrar varios elementos entre estos que hubiera un segundo jugador muchos pensaron en la historia que tal vez hiroshi se uniría al roster pero no sería riki quien entraría a ser el compañero de kunio ya que ellos dos son los dos mejores peleadores y eran los rivales con esta historia la gente en japón se volvió loca al oír de esto en las revistas y querían saber más y más y más de este fenómeno de estos malandrines de secundaria es aquí que tecnos saca una entrega nueva de la saga de kunio este sería su primer spin-off el meketsukoko dodgeball el cual es un juego de quemados que aquí conoceríamos solamente por el nombre de dodgeball y tendrán otros nombres los personajes los cuales tomarían un nuevo tipo de gráficos los cuales se conocerían en japón como los super deformers los cuales son gráficos que representan a toda esta franquicia de kunio-kun y cambiaron siendo basados en los gráficos de renegade o kunio-kun primer juego los volvieron una especie de gráficos chibi muy apretaditos y que todos reconoceríamos por el tipo de golpizas que daban no eran muy curiosos el creador del primer juego el mítico yoshihisa kishimoto siguió con el desarrollo de lo que sería la continuación de kunio-kun ya había tenido un gran éxito con la primera entrega así que no faltaba mucho para que pudiera entregar otro gran juego su emoción era tanta que comenzó incluso a desvariar volviendo a la ciudad más obscura de lo que era ya no parecía tokio parecía los ángeles o incluso en nueva york en una de estas películas al estilo de las de snake plinsky los maleantes ya no eran pandilleros de secundaria o de parque eran punks y malvivientes había muchos enemigos de gran tamaño y arte marcialistas a más no poder esta vez había que salvar a la novia de kunio que fue secuestrada kunio y ricky ya no eran estudiantes eran expertos en artes marciales y tenían un taller mecánico esta vez podían hacer uso de armas y contaban con un arsenal de técnicas en artes marciales impresionantes patadas voladoras técnicas incluso de codazos cabezazos podían hacer una especie de pata giratoria hacia atrás golpear a los enemigos en el suelo e incluso hasta con técnicas de sumisión era realmente una virguería de ataques y ya que estamos en esto las exageraciones porque no una guerra nuclear había azotado al mundo y los protagonistas eran más viejos y pues sobrevivientes a esto con este mundo post apocalíptico ya eran hombres hechos y derechos cuando lo presentó a la mesa de directores estos se quedaron muy muy impresionados vieron que tenía todo el estilo hollywoodense de esa misma época pero ya no tenía nada que ver con lo que habían hecho es en ese momento que kishimoto tuvo una epifanía la gran idea este ya era otro juego y con una historia igual de buena la de kunio un juego que podría competir a su lado en las arcades y sacar más beneficio un juego que les haría ganar muchísimo más dinero y que sólo había que efectuar algunos cambios tal vez los personajes podían ser hermanos tal vez los personajes podían llevar nombres más americanos y tal vez esto podría correr en la ciudad de nueva york tal vez los protagonistas podrían ser conocidos como hammer y spike y es aquí que nace double dragon el mejor juego del universo así es como la vida nos da estas sorpresas pero una sorpresa más grande vive en este lugar una sorpresa porque esta historia continuará no 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 Gracias por ver el video.